Hablando de looks, hoy tenemos a una experta, Claudia Betancourt, y es una de las maquillistas latinas más destacadas en el mundo de la belleza. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Tenemos que decir que nos llena de mucho orgullo porque además es colombiana, está nominada a los Beauty Awards 2017. Así que, bueno, primero, ¿cuál es tu opinión frente a esto? Las mujeres a veces nos queremos ver radiantes, espectaculares, y a los hombres les gusta vernos un poco más sencillas. ¿Cuál es tu opinión? Claro que sí, Natasha. Es muy importante que las mujeres sepan que a los hombres les gustan súper naturales, porque a nosotras nos encanta producirnos, arreglarnos el pelo, ponernos producto, pero nada, como una mujer fresca, que se vea linda, y acuérdate que los hombres siempre ven como en conjunto. Ellos no ven como que, bueno, ella tiene esto, esto, nada. Que uno se arregle, que sea natural y que ellos digan, wow, qué mujer tan hermosa. Es que además a veces ni siquiera lo apreciamos porque no sabemos cuánto se tardaron en hacerse la megaproducción, ¿me entiendes? Y entonces ustedes pasan el pelo así por la mano y yo digo, sí, yo que no me lo toque, que no me lo toque. Exactamente. O sea, te cae una pestaña y dices, se me cayó la pestaña. Ah, no, me he dado cuenta, yo te veo igualita. Claro, claro, exacto. O sea, que hay que tomar muy en cuenta estos tips, la naturalidad va a prevalecer, pero ya venimos viendo que eso está bastante fuerte en lo que es todos los looks actualmente, ¿cierto? Sí, el maquillaje ahorita, o sea, se basa más en luces y sombras. Esto lo que hace es que te embellece, pero no se ve tanto. ¿Por qué? Porque no tienes ese bloque de color en los ojos que es, por ejemplo, un azul, un púrpura, un verde, sino que son colores mucho más naturales que se funden con la piel y entonces no sabes, no se ve, pero se percibe. Pero se percibe, qué linda esa descripción yo creo que es la ideal. Pero bueno, háblanos, como lo dije al inicio, estás nominada a esta importante premiación, que son los Hollywood Beauty Awards. ¿Cómo recibiste esta noticia y qué significa para tu carrera? Bueno, para mí fue como que, te digo la verdad, surreal. De verdad. De verdad, de corazón, cuando yo llegué y leí el mail, yo me quedé como que, yo no puedo creer esto, o sea, ¿cómo? O sea, me puse a llorar inmediatamente, a mí se me salían lágrimas y yo decía, yo, ¿cómo llego acá? Es un premio Anglo, yo la mayoría de las veces he trabajado con más gente latina, no sabemos cómo llegamos ahí, pero mira, ahí estoy, yo creo que son regalos de la vida. Sin embargo, tu currículum así lo dice, o sea, tenés más de 20 años de carrera artística y has trabajado con estas celebridades que obviamente te han abierto las puertas a este tipo de premiaciones, pues. No, yo sé que sí y sé que pues muchos de mis clientas también de pronto han hecho que mi nombre resuene, pero siento que también hay mucha gente con talento, gente muy buena, pero bueno, este, o sea, esta nominación fue como de verdad como increíble. ¿Crees que de pronto Hollywood está abriendo o está volteando a ver también a los latinos, no solamente en el medio artístico, sino bueno, en el arte del maquillaje? Bueno, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque por lo que he leído de los premios que no sabemos tanto, yo creo que debo ser casi que la única latina en estos premios, sí, y entonces estoy nominada a make-up, a maquillaje y creo que ellos ahorita, ustedes saben cuánto es lo que está pasando, pues se le ha hecho bastante como boom y se le ha dado una importancia a todas las personas que hemos llegado a otro país y que estamos creciendo con nuestra carrera acá. Bueno, Claudia, te tengo que preguntar y decir, eres colombiana, nos llenas de mucho orgullo a todos los colombianos, pero ¿cómo fueron tus inicios aquí? ¿Cómo lograste abrirte paso? ¿Y qué mensaje le darías a todas esas niñas o niños que te están viendo y dicen, ay, yo quiero llegar a ser como ella? Y es una carrera de pronto que los padres de familia no impulsan a sus hijos, ay, no, él quiere ser maquillador, es tú de otra cosa. ¿Qué mensaje le darías tú? Natasha, o sea, es súper buena pregunta porque mira, a mí cuando, o sea, no sé, hace 20 años que fue cuando empecé, fue muy difícil porque en Colombia no se le daba la importancia que ahora de pronto se le ha dado. Sí, de acuerdo. Entonces para mí ser maquilladora era, yo, paralelo a esto, yo estudié publicidad, pero yo era maquilladora y la gente me miraba y me decía como que, ok, o sea, nadie le daba como la importancia. Entonces ya trabajé durante muchos años en Colombia y ya la carrera fue cogiendo creo que otro nivel. Cuando llego acá, yo ya había pues pasado por muchas cosas, había trabajado Colombia Moda, había sido directora de esta feria, había trabajado para Oscar de la Renta, Agatha Ruiz, pero llego a este país. Eres nadie. Nadie. O sea, llegas con tu portafolio, pero esa es la diferencia. Acá tu talento vale un montón. Sí, de acuerdo. No tienes que haber trabajado ni con esta persona ni con la otra, sino que simplemente tú muestras que eres bueno y acá el país te da una oportunidad impresionante. Entonces, claro, empiezo a trabajar con Lauren Ratinger, que ha sido como mi mentora en este país. O sea, ella me abre las puertas para Jennifer López, Kim Kardashian, Eva Longoria y muchos más. Y paralelo a esto, trabajo con un fotógrafo que es súper reconocido acá, que es Omar Cruz, y él me ayuda con People en Español. Entonces, a través de People en Español, llego a Thalía, de Amari López, a William Levy, a muchos otros personajes ya más latinos. Entonces, yo creo que esto ha hecho que mi carrera, pues, de verdad tenga un buen nombre. Enfocándonos un poquito más en esta premiación y en lo que eso significa, ¿cómo has hecho para trabajar tu profesión en cuanto a la diversidad? ¿Has trabajado, como lo que vamos a mencionar, con gente latina, con gente anglo? Uno se maquilla más, a otro no le gusta tanto el maquillaje. ¿Cómo haces ese balance para que tu carrera, pues, tenga ese camino tan abierto? Mira, yo creo que lo más importante, y me es tu pregunta con la de Natacha ahorita, yo creo que lo más importante es uno hacer las cosas de corazón. Uno saber que lo que está haciendo, lo está haciendo con el alma, que ahí vas a dejar todo, que el cliente siempre tiene la razón. Yo, ¿cómo le voy a decir a Thalía? No, Thalía, no te hagas eso, cuando ella se está viendo en la televisión desde los nueve años. Claro, claro. Así es. Yo no me cojo las cosas personales. Claro, claro. O sea, un artista latino, es más, un artista colombiano que no hayas trabajado con él y que te gustaría trabajar. ¿Shakira? ¡Shakira! ¡Oh, Shakira! ¡Ahí está! ¡Claro! Una de las, una de las... Me puedo tomar el atrevimiento de decirte, ¿qué le cambiarías rápidamente? ¿Le cambiarías algo a Shakira en su look? Me parece que a veces un poquito, ella es muy natural, me gustaría a veces como aumentarle, no mucho, como lo que hablábamos ahorita, las mujeres naturales son súper lindas, pero a ella le encanta el maquillaje súper lavado. Creo que casi ni le gusta. Entonces, sí, como... ¿Jugar un poquito más? Sí, jugar un poquitico más. Poner un poquitico más culebra en esos ojos. ¡Ja, ja, ja!